en esta oportunidad estamos haciendo esta grabación desde el centro internacional de ferias y convenciones llamado cifco en sus iniciales te saluda jason galvez acá acompañándote en esta cobertura especial en las elecciones de alcaldes y diputados 2018 lo que estamos viendo en esta oportunidad amigos es una cobertura aérea de el circo y sus alrededores acá podemos observar también parte de cómo ha estado el tráfico vehicular sobre creo que es la calle que está frente al circo y termina hacia el monumento a la revolución y también aprovechando esas tomas aéreas queremos compartir cómo está ciudad de san salvador miren qué asoleado qué bonito día amanecido este domingo 4 de marzo del 2018 vamos a hacer un paneo de espacio para que ustedes puedan apreciar cómo actualmente se encuentra ciudad capital san salvador gracias a todos aquellos amigos que están en sintonía de el youtubero salvadoreños y que están apreciando estas imágenes aéreas de nuestro drone así despacio vamos a ir haciendo un paneo para que ustedes puedan ver una vista más general de ciudad de san salvador nos acompaña ya pedrito fieroa en esta oportunidad ya le dimos la bienvenida en el set de el youtubero salvadoreño en previos vídeos ustedes han logrado ver cómo pedro se ha expresado en las muestras de gratitud de recibimiento hacia la comunidad como ustedes pueden observar en estos momentos la entrada principal del pabellón no está accesible se tiene que acceder tanto en los costados laterales de la entrada principal de la feria internacional justo donde estamos enfocando es el lugar donde pueden entrar acá tenemos a un costado o enfrente lo que es el museo nacional y también parte de la casa presidencial justo ahí vamos a enfocar donde queda la casa presidencial y lo que están viendo ahí es el hangar donde el helicóptero del señor presidente despega para los diferentes lugares también a un costado de casa presidencial está en la parte administrativa lo que estamos viendo ahorita en el parqueo como está actualmente el parqueo del centro nacional de ferias y convenciones también acá esta parte de acá es la parte administrativa de la fuerza armada y ahí pueden ver cómo está el tráfico sobre la manuel enrique araujo y la intercepción de la calle que está enfrente de el centro nacional de ferias y convenciones cifco acá un costado al costado izquierdo de su pantalla van a observar el parque de pelota así es y así está el flujo vehicular en este día sobre la calle manuel enrique araujo te saluda jason gálvez piloteando el drone de el youtubero salvadoreño y estas son las vistas panorámicas que tenemos sobre el centro nacional y ferias y convenciones cifco vamos a traer un poquito más de cerca el drone para ver en el pabellón centroamericano y el pabellón 1 y 2 que están los centros de votación para estas elecciones así que vamos a descender nuestro drone para que ustedes puedan tener una mejor visión de lo que está sucediendo ya a una altura baja así que lo que están apreciando allí es el pabellón número 1 el techo del pabellón número 1 y el pabellón número 2 que son los centros de votación habilitados en esta oportunidad así que poco a poco vamos a ir bajando nuestro drone para que ustedes puedan apreciar cómo está el flujo de personas acá en el centro de votación también vamos a enfocar algo curioso que se está dando siempre algunas veces afuera de los centros de votación y es las diferentes ventas que hay aprovechando los salvadoreños emprendedores aquí pueden ver cómo está la afluencia de los votantes de las personas que han venido a ejercer el sufragio para estas elecciones del 2018 lo que tenemos aquí en pantalla ya es amigos la fachada del pabellón número 1 del centro internacional de ferias y convenciones también podemos observar ahí algunos centros de socorro y aquí estamos miren aquí estamos con Pedrito para que nos vean vamos a saludos a Pedrito ahí está Pedrito acompañándonos en esta transmisión también algunos medios de comunicación presentes que están ahí y miren lo que le estaba diciendo incluso ahí está una fotoperiodista tomándole fotografías a la vendedora de las paletas las paletas de sombrillas y pueden observar cómo está el flujo de personas que entran y salen hacia los centros de votación podemos observar allí algunos que están saliendo entrando ya estamos hablando que es al mediodía y obviamente esto se va a incrementar aún más más tarde acuérdense que algunas veces los salvadoreños les gusta ya llegar a los centros de votación cuando no hay mucho sol así que de esta manera nosotros damos cobertura a estas elecciones que son de interés nacional y que ustedes los hermanos lejanos que están fuera de nuestro querido terruño el salvador nuestros hermanos cercano mejor dicho están pendientes de todo lo que sucede acá en el país mientras tanto nosotros vamos a desplegar nuestro drone para hacia el pabellón número 2 para que ustedes puedan ver también cómo está el flujo de personas en el siguiente pabellón mientras tanto antes de despegar hacia ese lugar queríamos compartirles acá la fachada del pabellón número 1 bueno ya va a ser hora de que miren ahí están tomándole las fotografías a la señora de las paletas ahí está la colega fotoperiodista tomándole unas fotografías para ver si sale en una nota curiosa así es como surgen las notas en los diferentes medios de comunicación social del país llámese la prensa gráfica el día de hoy el colatino el faro el mundo entre otros periódicos nacionales que le dan cobertura a este evento cívico así que vamos a despegar nos hacia el pabellón número 2 para que ustedes puedan ver cómo está el flujo a esa hora del mediodía que si realmente es poca la gente que está en estos momentos espero que más tarde van a tener la oportunidad muchos de venir a emitir su voto acá estamos juntos frente a la fachada del pabellón número 2 ahí podemos ver ingresar algunos seguidores del partido oficial y que pronto también otros se van a dar cita a estos diferentes centros de votación que hay acá en el cipco así es que vamos a regresar a nuestro punto de partida que ya ustedes ya vieron más o menos cómo está el ambiente hay seguridad y todo luce de manera tranquila lo único que podemos informar que los centros de votación fueron abiertos hasta media hora más tarde de lo programado así que amigos es una cobertura especial que en esta oportunidad estamos haciendo para toda la comunidad del youtubero salvadoreño te saluda Jason Gálvez y Pedrito Firoa y aquí estamos viendo algunos medios de comunicación que están buscando el mejor ángulo para hacer sus transmisiones ya sea vía microondas o vía también sus redes sociales y bueno es parte de cómo está el ambiente acá en el Centro Nacional de Ferias y Convenciones ya sabes no olvides activar la campanita si eres nuevo no olvides en suscribirte al canal de el youtubero salvadoreño así que ya poco nos vamos a ir despidiendo con estas imágenes de San Salvador y nos vemos en otra cobertura más especial en las elecciones del 2018 acá en el youtubero salvadoreño y con estas imágenes generales me despido y nos vemos en el próximo videoreportaje hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!